Durante el encuentro Ciudadano por San Pedro, los tres aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de ese municipio, así se presentaron. Lo que tenemos hoy en San Pedro no es un acto ni de suerte, ni de coincidencia, ni nada por el estilo. Es un trabajo y hay un libro que yo publiqué que se llama 30 años transformando San Pedro. Pasamos de una larga tradición democrática a un gobierno que ya no escucha. Soy sanpetrino, abogado y empresario comprometido con mi comunidad, el único con la gran ventaja de no haber estado en la función pública, por lo que mi único compromiso es contigo. Vinieron los diagnósticos y propuestas en materia de vialidad. Hay un proyecto en el cual yo he trabajado muchísimos años, de hecho los terrenos para la interconexión ya son propiedades de San Pedro, ya están en el plano urbano, ya están absolutamente listos para poder hacer esa interconexión. Pues no es nomás una interconexión, hay dos carriles para poder tener un autobús o un tren o como le quieran llamar, que vaya directo de San Pedro a la Macroplaza. Tener nuestro propio servicio de transporte público propio, particularmente para los empleados que entran y salen todos los días, que lleguen a trabajar en forma digna y segura. Retomar el carpool, hacer las obras pendientes para los vehículos que están de paso. ¿Qué consiste el tráfico escalonado? Es un tema logístico, no tenemos que hacer más avenidas, lo que tenemos que hacer es programar las entradas y salidas de todo el sector de la empresa y comercio que hoy entra a San Pedro. Y obviamente el tema de inseguridad estuvo presente durante el encuentro ciudadano en el norte. Yo hablé hace algunos años de lo que era blindar San Pedro y es un concepto integral. Ahorita nomás por decirles, perdimos inteligencia, perdimos las relaciones con las fuerzas federales, perdimos ahorita los procesos de un delito o algo, ya no se procesa en el municipio. Elementos de nuestra corporación que fueron sorprendidos trabajando para una banda de secuestradores, claro que tenemos un problema y claro que tenemos que resolverlo. Pero la seguridad no debe de depender de una persona, la seguridad en San Pedro debe de ser institucional y eso es bien importante porque hoy estamos volviendo a hablar del tema porque hemos confiado en que una persona nos va a arreglar el problema. En el encuentro ciudadano, los panistas pudieron hacerse cuestionamientos entre ellos. Yo no sé qué tanto conocimiento no tengas de todo el problema con cárteles y con delincuencia, pero a mí sí me preocupa el hecho de la conciencia del tema. A mí lo que me preocupa muchísimo, le digo con todo respeto, es que hoy tengamos que estar dependiendo otra vez de ti. No queremos un sheriff en San Pedro. Luis, sabemos que los mejores alcaldes de San Pedro han venido de la iniciativa privada. Platíconos qué has hecho fuera de la política. Tengo licenciatura en Derecho, maestría en lo mismo y un doctorado en Derecho con especialización en Derecho a la Movilidad. A mí me parece que la combinación entre la academia y el servicio público, mis 20 años de trayectoria en el servicio público, pues es la mezcla perfecta entre la teoría y la práctica. Y hubo un bote pronto. ¿Ciclovía? Insensible. 4T. Peligro para México. ¿Ciclovía? Sí, pero bien planeadas. ¿Tu plan B? No tengo plan B, voy por la alcaldía de San Pedro. ¿Ciclovía? Hay que cuestionarla y replantearla y evaluarla. Y tuvieron sus momentos. Y también te voy a invitar de asesor de seguridad cuando yo sea alcalde si tengo la oportunidad. No conozco el caso, hay que decirlo. No puedo dar una opinión al respecto. Lo que sí te puedo decir es que es un caso muy complicado. A mí me da curiosidad que hice los grandes jardines que hizo Miguel, espectaculares en el Capitán. Si no, más que me tardé 30 años en conseguir los terrenos para él hacer su jardín. A mí me faltó un año para hacerlos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.